Alumnos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero de repente motivar esta clase con mi época de estudiante. Mi profesor o mis profesores nos enseñaban la historia, la geografía, la economía, la psicología, la filosofía, etc. Y cuando llegábamos a la geografía, cuando llegábamos al campo de la geografía, siempre el profesor nos hablaba sobre las regiones, las regiones naturales del Perú. Y empezaba la región de la costa, la región de la sierra y la región de la selva, tres regiones naturales del Perú. Posteriormente, o después de algunos años, cuando hablamos de geografía, ya el profesor nos dice, ya no son, mis queridos alumnos, las tres regiones naturales del Perú, sino son cuatro regiones naturales del Perú. Y mencionaba el mar, la costa, la sierra y la selva, cuatro regiones naturales del Perú. Después de algunos otros años, ya el profesor nos hablaba y nos decía, el Perú ha tenido tres regiones, ahora tiene cuatro, y en estos momentos estamos con ocho regiones, no naturales, sino altitudinales. Es decir, sobre la distancia que existe sobre el nivel del mar. Ocho regiones altitudinales. Y eso, mis queridos amigos y amigas del tercero de secundaria, lo hemos hecho el año pasado. Las ocho regiones altitudinales. Y había una alumna todavía donde agarró y me dijo de que, profesor, imaginariamente he recorrido las ocho regiones altitudinales del Perú. Y me he quedado sorprendida como de cada una de las regiones altitudinales, que no te creo. Yo, sí, he estado en la sierra, qué bonitas costumbres, qué bonitas tradiciones, qué bonito clima. Y luego me he trasladado a la selva, selva alta y selva baja. Es decir, he hecho un viaje y más grande. Sí. Y en la clase pasada, yo recuerdo, en la clase pasada, habíamos hecho sobre las regiones naturales del Perú. Las cuatro regiones naturales del Perú. El mar, la costa, la sierra y la selva. Estoy utilizando términos así fáciles, no un poco complicados, un poquito difíciles, que están tipificados en las ciencias sociales del curso que estamos desarrollando. Habíamos hablado, por ejemplo, en la clase pasada, el mar. ¿Qué diablo viene a ser el mar? ¿Qué diablo viene a ser el mar? ¿Por qué las aguas del mar peruano son frías? ¿Algún fenómeno tiene que ver aquí? Como, por ejemplo, la aparición de la corriente peruana o corriente de Humboldt, cuyas aguas son frías de sur a norte, que recorre. Y la otra corriente, llamada la corriente del niño, que viene de norte a sur. Y en algún sitio se van a tener que encontrar, no sé, de repente, de repente en Piura, de repente en Tubes, de repente en el norte del Ecuador. Pero el asunto es de que estas dos corrientes van a tener que chocar, encontrarse, darse la bienvenida, y va a traer como efecto un cambio de fenómeno en el norte. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en el norte existe cualquier cantidad de chalas? ¿Por qué creen ustedes que en el norte existe cualquier cantidad de manglares? ¿Por qué creen ustedes que en el norte existe, en la época de invierno, cualquier cantidad de aguas, de ríos que van a desembocar en la cuenca hidrográfica del Pacífico? Y hablando de cuencas hidrográficas, ¿qué entienden ustedes por cuencas hidrográficas? Las principales cuencas hidrográficas de nuestro país, ¿cuáles son esas cuencas hidrográficas? La cuenca hidrográfica del Amazonas, la cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Titicaca, y estas cuencas hidrográficas tendrán otras subcuencas o pequeños ríos que van a ir alimentando a los lagos, a las lagunas, a los ríos, a los riachuelos, ¿existirán o no existirán? Por supuesto, y cuando tenemos nosotros el lago Titicaca completamente lleno, rebalsando, ¿hacia dónde van a desembocar sus aguas? Algunos ríos seguramente, y esos algunos ríos que van a desembocar sus aguas, el río del lago Titicaca, van a tener que aprovechar ¿quiénes? Los comuneros, los hombres, los habitantes que se dedican a la actividad agropecuaria. Y cuando hablo de actividad agropecuaria, estamos hablando de la agricultura y la ganadería. Por eso 50 mil veces yo les dije a ustedes, la actividad agropecuaria en la sierra, en la costa, en la sierra y en la selva son completamente diferentes porque hay mucha influencia del clima, del tiempo. ¿Sí? Y cuando estoy hablando aquí de clima y tiempo, también ustedes tienen que saber diferenciar qué cosa viene a ser clima y qué cosa viene a ser tiempo. Cuando hablamos de un clima, cálido, un clima húmedo, un clima seco, y cuando hablamos de un tiempo lluvioso y preguntamos en las mañanas y decimos, Juan, sí, papá, ¿cómo está el tiempo? Es buena la pregunta, pero algunas veces decimos, Pedro, sí, papá, ¿cómo está el clima? Que no debería decirse cómo está el clima, sino cómo está el tiempo, porque el tiempo varía dentro de las 24 horas del día. En la mañana amanece una situación húmeda, a las 10, 11 de la mañana, y ya un poquito de calor, a las 4, 5 de la tarde, viene la humedad nuevamente, y en la noche viene la época, digamos, vamos a hacer tiempo en la época del frígida, frígida, frío. Bueno, eso para ir aclarando. Entonces, no se olviden lo que entendemos nosotros por cuencas hidrográficas, que son cuencas y las principales cuencas de nuestro país. Lo tienen que saber ustedes. La cuenca hidrográfica, hidro significa agua, la cuenca hidrográfica del Amazonas, la cuenca hidrográfica del Pacífico, y la cuenca hidrográfica del Titicaca. La cuenca, el río de mayor, más caudaloso en el Perú, es el río Amazonas, que va a desembocar sus aguas en la cuenca hidrográfica del Atlántico. Es como una especie de vía de comunicación que permite el traslado de los productos de esta parte del Perú y de Ecuador y de Colombia y de Brasil para desembocar en el Atlántico. No se olvide esa situación. En cambio, ahora, a nuestro curso de nuestra área nos va llamando Ciencias Sociales. Ciencias Sociales que abarca la historia, que abarca la geografía y que abarca la economía. Un pequeño repaso de estos tres aspectos. La historia se me viene a la mente Jorge Basadre, catedrático, estudiante de San Marcos, catedrático de San Marcos, decano de la historia de San Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un gran historiador. Su obra principal, la República del Perú, son como 16 tomos. Entonces, la historia es la ciencia social, por supuesto, que nos permite recordar el pasado, vivir presente y proyectarse en el futuro. Se terminó todo. Y la geografía, ¿qué cosa viene a ser? La geografía viene a ser una ciencia que nos permite qué cosa, conocer el aspecto mío, psicosocial, la geografía, los accidentes geográficos, los ríos, los lagos, las lagunas, el espacio geográfico. Eso es la geografía, pues, con sus costas, con su sierra, con su selva, con su selva alta, su selva baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la selva alta y la selva baja. En la selva alta hay migrantes que van, que asisten para dedicarse a la agricultura, a la ganadería y algunas otras actividades. Y en la selva baja ya es la selva embarañada, ya es la zona verdosa, inclusive cualquier cantidad de comunidades han aparecido y están apareciendo originarios que agarran y están organizados. La vez pasada pasaron por televisión, donde también necesitaban a los médicos para que vayan y atiendan primeros auxilios sobre esta cuestión de la pandemia, que era un activo que no habían sido descubiertos todavía. O sea, existen pues todavía en nuestra selva embarañadas esas cosas. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver nosotros relacionados a el mar tropical. Cuando hablamos del mar tropical, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A una alta temperatura, a una temperatura media o a una baja temperatura? La respuesta lo tienen ustedes, alumnos de tercer año de media. estamos en el mar tropical. Vamos a ver por qué se caracteriza el mar tropical. Dice, el mar tropical abarca las costas de Tumbes. Ya estamos en la zona de Tumbes y Piura. Es decir, los departamentos del norte, Tumbes y Piura, se caracterizan por su mar tropical. ¿Y qué es lo que resalta en este mar tropical? ¿Cuál es su característica del mar tropical? ¿Aguas cálidas? No te creo. Aguas cálidas. Esa es una de las principales características del mar tropical. Segunda característica, menor salinidad, o sea, poca sal. Por las lluvias torrenciales en esa zona, en la parte interior, hay lluvias torrenciales y eso lo sabemos nosotros. Como en algunos meses del año, lluvias torrenciales hasta existe, digamos, cualquier cantidad de huaicos. ¿Por qué? Porque en el interior se producen estos fenómenos, pues. Segunda característica, tercera característica, menor contenido de nutrientes y oxígeno para, por la falta de zonas de afloramiento. en qué consiste, Michelle, en qué consiste este fenómeno del afloramiento. Eso les he hablado 50 mil veces, y agarré y les dije alguna vez, cuando te vas a la playa, en la parte, digamos, de 50, 100 metros, va a haber un espacio de agua calientito, y en la otra parte, agua, una masa de agua frígida. Entonces, ¿qué sucede? Ahí sucede el fenómeno del afloramiento, que consiste en la salida o en la subida del agua de la profundidad hacia la superficie. agua fría sube de la profundidad hacia la superficie. Eso viene a ser el fenómeno del afloramiento. Es la subida o ascenso de las aguas del mar de la profundidad hacia la superficie. Luego, otra de las características viene a ser menor concentración de planto. ¿Qué cosa viene a ser el planto? El planto viene a ser, digamos, especies de plantas y animales. El planto. Plantas y animales que existen en la profundidad del mar peruano. Y tenemos cualquier cantidad de planto. El planto viene a ser el resultado del fitoplancton más el zooplancton que es igual al planto. Fito significa plantas y zo significa animales. Es decir, en la profundidad del mar peruano existen cualquier cantidad de plantas y cualquier cantidad de animales conocidos por el nombre del planto. ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Luego viene el desarrollo de manglares en las riberas de los ríos. Desde el norte existe, digamos, esta cuestión de en las riberas de los ríos, de los riachuelos, cualquier cantidad de manglares, cualquier cantidad de manglares. Por eso la zona del norte se caracteriza por su verdor, por ser zona verde, con cualquier cantidad de chalas, con cualquier cantidad de cañas naturales, cualquier cantidad de plantas en las riberas, en los ríos, cualquier que vienen de la zona andina hacia la costa, cualquier cantidad de manglares. Y estos tienen su consecuencia también los manglares, porque se acuerdan ustedes durante la invasión y conquista del Perú por los españoles, como había gente que agarraba y se enfermaba debido a los manglares, al calor, al frío, a un cambio agresivo y brusco de la zona, ¿se acuerdan o no? Por supuesto, hay que acordarse de todas estas cositas, porque yo me alimento, dice, ciencias sociales. ¿Ya ven? Uno tiene que ir culturizándose cada día, uno tiene que ir leyendo cada día. Aquí dice, por ejemplo, dominación y subdesarrollo, dominación y subdesarrollo, porque somos un país subdesarrollado, somos un país dominado, somos un país subdesarrollado y luego seguiremos avanzando en el curso y les voy a ir mostrando estas cositas. Punto aparte, las comunidades bióticas del mar tropical, hay comunidades ambióticas sin vida y comunidades bióticas con vida. ¿Sí? Dice, las comunidades bióticas del mar tropical, estamos hablando del mar tropical, estamos en el norte, estamos en Tumes y estamos en Piura, estamos de visita, nos hemos ido al norte, aquí viven los peces como el merlín negro, en esa zona, en el mar, merlín azul, el atún y el pez espada, es el pez espada. Las comunidades de los fondos rocosos y arenosos, estamos en el norte, aquí en estas comunidades viven el tiburón, la langosta y la raya. Estoy poniendo tan solamente como ejemplo dos, tres, estoy mencionando dos, tres nombres de animales, pero ustedes ya se encargarán de agarrar y empezar a investigar aquellos que tienen inclinación hacia el campo de la historia, hacia el campo de la geografía, hacia el campo de la economía. Luego, las comunidades de las atlias, atlias, aquí viven varios tipos de concangrejos, crudáceos, aves, como gallinazos, águilas, pescadoras, etcétera, etcétera. Eso que paran gironiando, paran dando la vuelta por ahí, esas águilas, esos gallinazos que de un momento sale el pez y ellos agarran y empiezan un picotazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice, los manglares, los manglares son una zona costera ubicada en las riberas de los ríos. Crecen grandes árboles, manglares, grandes árboles, resistentes a altos niveles de salinidad de las aguas, o sea, se presta para agarrar y resistir a las aguas saladas. Zonas que se observan en los manglares, ¿qué zonas se observan en esos sitios, en esos espacios, cualquier cantidad de árboles que se llaman manglares? ¿Qué cosa es lo que se observa? El bosque de Manglé es una zona boscosa, verdor, grandes árboles, eso está pues ubicado en la zona norte del Perú, por eso mucha gente agarra y quiere ir al norte, hasta migran al norte a observar esas zonas, esos espacios, zonas que se observan en los manglares, el bosque manglar, ¿qué cosa viene a ser un bosque? ¿Cómo no van a saber alumnos de tercer año secundario lo que es un bosque? Luego, otra de las que se observan en los manglares, la zona de transición entre el manglar y la tierra firme, zona de transición entre el manglar y tierra firme, es decir, tierra dulce, tierra oleada y sacramentada, pero también tiene sus grandes cantaciones. Los canales entre los manglares por donde circulan el agua, los canales entre los manglares donde circulan el agua, son pequeñas sequias, son pequeños canales que se encuentran desplazándose de un lugar a otro en medio de los manglares y las playas sin vegetación, playas sin manglares, sin vegetación, podría ser un espacio que carece de vegetación. Luego viene el bosque tropical del Pacífico, el bosque, ¿qué cosa viene a ser el bosque? El bosque se extiende al interior de Tumbes y llega hasta el Ecuador, es una zona boscosa, cualquier cantidad de plantaciones. Características, ¿por qué se caracteriza un bosque? El relieve, ¿cómo es el relieve del bosque? El relieve del bosque está conformado por colinas pequeñas y quebradas, pequeñas colinas y por quebradas. ¿Saben lo que son las colinas? Ahí vas a ir subiendo por esa colina, una zona más o menos suave y quebradas. Luego dice el clima tropical húmedo en los bosques. Es un clima tropical y húmedo. Tropical cuando hablamos porque está con una temperatura elevada y humedad cuando baja la temperatura y la flora cuando hablamos nosotros de plantas, bosques de árboles que superan los 30 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces conocemos nosotros una de las principales características del bosque tropical son los relieves. No son terrenos demasiado accidentados porque yo les he dicho 50.000 veces la geografía del Perú se caracteriza por ser una zona accidentada con grandes montañas pero estamos en la costa estamos en el relieve digamos de los bosques que no son muy accidentados los relieves su geografía es suave el clima ya les he dicho el clima es húmedo tropical y húmedo y la flora bosques de árboles de 30 metros de altura sobre el nivel del mar etcétera 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 bosques de árboles que superan los 30 metros superan los 30 metros el bosque seco ecuatorial ocupa como es esa cuestión del bosque seco ecuatorial estamos en la zona ecuatorial ya les he dicho ustedes el Perú es un país que está situado en la parte central y occidental de América del sur repito el Perú es un país que está situado en la parte central y occidental de América del sur debajo de la línea ecuatorial por eso tenemos esta biodiversidad por eso tenemos esta zona que lo estamos conociendo nosotros como como plantón en nuestro mar tenemos tenemos este clima tenemos esta flora esta fauna por su misma ubicación geográfica de nuestro país debajito de la línea ecuatorial muchos países del mundo son digamos países en donde se quedan admirados por las grandes riquezas naturales que tiene el perú y sin embargo y sin embargo a pesar de estas grandes riquezas naturales que tiene el perú somos un país dominado y subdesarrollado aquí están no les estoy hablando así como un cuento mis queridos amigos aquí están alumnos de cuarto de tercero y secundaria el perú es un país rico en biodiversidad en recursos naturales en materias primas y sin embargo yo lanzo la pregunta mis queridos alumnos y alumnas que me están escuchando somos un país dominado y somos un país subdesarrollado que barbaridad y cuáles son las razones cuáles son los motivos cuáles son los móviles para que Perú sea un país subdesarrollado y dominado no solamente de este siglo de esta época de este tiempo sino por qué no pudimos nosotros cancelar la deuda externa que teníamos gracias al guano y al salitre y al caucho por qué un país con tantos recursos naturales seguramente pues por la corrupción y la corrupción no solamente ha sido de hoy sino la corrupción de repente desde la época del internato se daba esta situación de la corrupción ahí está bien claro somos un país con grandes recursos naturales y somos un país dominado y subdesarrollado aquí aquí nos hablan los historiadores aquí nos hablan los 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 geógrafos aquí nos hablan los economistas inclusive yo lo he revisado muy bien y nos hablan los filósofos como el Perú se quedan admirados teniendo cualquier cantidad de recursos naturales es un país subdesarrollado y dominado ahí está ahí está el bosque seco ecuatorial estamos en la zona ecuatorial ocupa el sur de Ecuador y el norte del Perú el bosque ecuatorial como es su relieve es llano con algunas ondulaciones montañosas hacia el este y punto eso viene a ser el bosque y los ríos de esta zona ecuatorial tienen un régimen irregular irregular ejemplos alumía tumba chichera piura ¿por qué irregular dice usted profesor? porque llueve en la en la en la profundidad de la zona y luego en algunas épocas del año hace bastante calor entonces es irregular hay tiempos caudalosos y hay tiempos que baja el caudal inclusive hay hasta sequías y el clima el clima es cálido y seco en esta zona es cálido y seco cálido sobre la temperatura y seco porque no hay humedad pues y eso es muy bueno para la salud hay mucha gente que agarra por su mismo clima cálido y seco tiene que viajar a esa zona tiene que migrar a esa zona para agarrar y empezar a qué a permanecer un tiempo hasta que mejore su salud sí hay hay inclusive plantas plantas medicinares y ustedes conocen y nosotros recordemos a través de la historia acaso no se hacían trepanación de cráneos utilizando qué cosa utilizando algunos productos naturales que servían como una especie digamos de remedios como para poder someter inclusive para hacer la trepanación de cráneos te agarraban y lo levantaban aquí y empezaban a operar trepanación de cráneos y para que cicatrizara todas esas situaciones con algunas plantas medicinales sin ir muy lejos la coca por ejemplo etcétera 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 es cálido y seco temperatura media anual de 23 24 grados centígrados 23 24 grados centígrados época de lluvia en diciembre hasta marzo generalmente en esas zonas son pues las épocas de lluvia entre diciembre y el marzo desde marzo sí muy bien mis queridos alumnos y mis queridas alumnas hemos hecho algo de geografía hemos hecho de las cuencas hidrográficas del norte sobre todo hemos visto sobre el relieve sobre la flora sobre la fauna sobre los manglares los manglares siempre siempre se reviene a la mente cuando hablo en el norte sobre los grandes los grandes árboles de 30 40 50 metros que son los manglares etcétera 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 actividades les voy a dejar dos preguntitas la primera pregunta dice explique la diferencia entre el fitoplancton y el zooplancton en la profundidad de nuestro mar existe cualquier cantidad de animales y cualquier cantidad de plantas lo que se conoce con el nombre del plancton el plancton está formado por el fitoplancton es decir por las plantas y el zooplancton por los animales si claro tenemos no solamente por eso gracias a el fitoplancton y el zooplancton gracias al planto el perú ocupó el primer lugar a nivel mundial en pesca en la actividad pesquera el perú ocupó el primer lugar en el mundo en la actividad como se quedaron los japoneses con la boca abierta como los japoneses estuvieron preocupados de que el perú había ocupado el primer lugar de pesca en el mundo eso fue durante el gobierno de la junta militar de gobierno de Juan Velasco Alvarado gracias a quien gracias a un gran profesional un ingeniero Manchero Rossi que vivía en el cuarto piso en un hotel La Colmena en Lima entre la avenida Tacna y la plaza San Martín ahí está La Colmena en el cuarto piso él vivía y tenía su secretaria tan solamente descansaba cuatro horas y 24 horas se dedicaba a la actividad de la pesca fue ingeniero tenía a su cargo la supervisión monitoreo y trabajo desde el sur hasta el norte en todos los puertos y desde el norte hasta el sur no tenía tiempo para descansar porque todo lo dedicaba a la actividad pesquera y es por eso de que el Perú ocupó el primer lugar en el mundo de esta actividad de pesca gracias a Manchero Rossi eso seguramente lo han escuchado ustedes a eso se refiere la primera pregunta la segunda pregunta ¿cuál es la relación entre el fenómeno del afloramiento y la riqueza del mar frío? ¿cuál es la relación entre el fenómeno del afloramiento? ¿en qué consiste el fenómeno del afloramiento? eso tienen que saberlo ustedes cosas elementales y básicas tercer año de media Farfán hombre Iseki caramba hombre eso tienen que manejarlo ustedes por supuesto es el ABC dentro de la historia vía vera es el ABC ustedes lo tienen que manejar Querexa Querexia Querexia la que me dijo justamente profesor he agarrado y he visitado las ocho regiones altitudinales del Perú y me he quedado sorprendido eso es lo que me dijo la luna Querexia Querexia bueno después en la otra la hora digo ¿cuál es la relación entre el fenómeno del afloramiento? el fenómeno del afloramiento y la riqueza del mar frío ¿por qué el mar del Perú es frío? ¿por qué qué fenómeno influye y a ese fenómeno que influye qué cosas tiene que ver nosotros qué cosas tiene que ver la ubicación de nuestro país debajito de la línea ecuatorial eso lo tienen que manejar ustedes y tienen que saber diferenciar entre estas dos palabras la altitud y la latitud ¿dónde el diablo está la diferencia entre altitud y latitud? tienen que saber diferenciar entre tiempo y clima eso tienen que saberlo es el ABC mis queridos amigos ¿me han entendido? chicos y chicas muchas gracias 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 gracias